De la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo, ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuaremos conforme a ese Espíritu. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Fichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así, los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto, sin omitir aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros, que sois como sepulcros, que no se ven, y sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces uno de los doctores de la ley le respondió Maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros. Pero él replicó Hay también de vosotros, doctores de la ley, que imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con un dedo las tocáis.